Estamos de regreso y el día de hoy me encanta poder saludar a Mauro. ¿Cómo están, Mauro? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? A ti, por favor. Súper, súper felices. Pero es que Mauro siempre nos trae su asunto de fit dance, que es ejercicio, es algo aeróbico, que sirve para tener condición física, para asunto cardiovascular. Pero el día de hoy nos está haciendo como una anotación que a mí me gusta mucho, que viene a hablar acerca de cómo, por medio del deporte, por medio de una actividad como esta, las familias nos podemos reintegrar, podemos convivir y podemos tener algo para estar juntos. Claro, es lo que venimos al día de hoy a comentarles, hacerles ver ahí en casita a ustedes, que tomen esta actividad como algo más, algo más que una simple actividad física, que sea algo como una integridad familiar, una convivencia familiar. Por ejemplo, la parejita que traemos el día de hoy son hermanas, pero así como pueden ser hermanas, a mí me han llegado a mis clases mamá, hija, mamá, hijo. Mamá y papá. Mamá y esposo. O hasta me han llegado tía, mamá, hijos. Ah, toda la familia. Entonces eso está súper bien, porque yo me imagino que en casita pueden hacerse como tipo retos, de decir, vamos a ir a clases. Mira cómo muevo más el bote. ¿Quién lo mueve mejor? Ajá. Irse superando poco a poquito, ¿no? Entre en familia, ponerse retos. Y si acaso no se ven en casa porque el niño está en la escuela o la mamá trabajando, se tomen esta hora de ejercicio para que puedan convivir. Y que no lo vean como ejercicio, porque muchas veces decimos, ay, no, es que yo odio el ejercicio. Que lo vean como una especie de terapia familiar. ¿De fiesta? Sí, de fiesta. Y además, si mejoramos la alimentación también en equipo, en equipo el ejercicio, ¿no? Hombre, pues ya vamos a estar como Barbie. ¿Qué? ¿Qué más necesitamos, no? No, como Ken. No. Ah, no, sí. Parte, digamos. ¿Qué fe está feo? Sí, pero como lo comentan, verlo un poquito más allá y que entre en familia se estén apoyando, ¿no? Que eso es como que el núcleo más importante, que no se vayan por separado, que tengan esa oportunidad de convivir, que a veces en casa a lo mejor y no se puede, pues tomarse eso, ¿no? Y la motivación de que si a lo mejor el hijo ve a la mamá, se anima, cosas así. Perfecto, Mauro. Claro. Pues nos parece muy bien. ¿Qué te parece si vas pasando? Vamos, pues. Vamos, pues. Espero les guste. ¿De qué se trata este asunto? Es una canción que está muy sonada ahorita. Es una música urbana, reggaetón, de J Balvin. Ándale. Les va a gustar. Fácil. Venga, Mauro, adelante. Me encanta el reggaetón. ¿Te encanta el reggaetón a ti? Fíjate que estoy planeando una fiesta para el próximo fin de semana, donde es de niñitos de ocho años, y la mamá me pidió puro reggaetón. ¿En serio? Es que es lo de hoy, es lo que escuchan los chicos. Igual, señor. Marcamos ahí. Empezamos con ese básico, sencillito, adelante. Márcame ahí. Eso. Ahí en casita. Empieza a agarrar un poquito más ese ritmo. Ahí. Eso. Métele más estilo ahí. Bájalo. Eso. Bien ahí. Eso. Eso. Seguimos ahí. Ahí. Metemos bracito. Estiramos. Metele estilo. Metele ritmito ahí. Perfecto. Ahí prepárame en casita. Trabajamos caderita. Sencillo ahí. Sacúen ahí. Hombrito abajo. Eso. Adelante. Sacúen ahí. Hombrito baja. Repetimos. Síguelo. Eso. Hombrito ahí. Bien. Sigue más. Hombrito atrás. Trabajamos. Piernita ahí. Doble. Y regresamos. Eso. Cambio igual. Doble. Dobla atrás. Eso. Seguimos ahí. Bien. Doble. Marcamos pausa. Síguelo. Atrasito. Pausita ahí. Sigue. Bien. Regrésalo. Pausa. Síguelo. Mantenemos todo ese tiempo abajo. Sencillito ahí. Bien. Toma aire. Respíralo. Prepara ahí en casita. Dale caderita y vamos. Baja. Eso. Sigue igual. Bien. Hombrito ahí. Vamos. Trabajamos abajo. Parte superior ahí. Una más. Eso. Síguelo ahí. Todo el tiempo abajo. Doble. Síguelo atrás. Eso. Síguelo. Atrasito. Bien. Métele ese estilo. Síguelo. Atrasito. Eso. Síguelo. Bien. Mantenemos abajo. Dale atrás. Métale estilo. Síguelo. Síguelo. Todo el tiempo abajo. Recupera ahí. Suavecito. Eso. Bien. En casita se lo saben. Dale shakey. Vámonos. Hombrito. Sigue ahí. Bien. Hombrito ahí. Síguelo. Hombrito. Una más. Bien. Sacude ahí. Doble fácil. Atrasito. Eso. Síguelo. Doble y doble. Bien. Sigue. Eso. Dale estilo atrás. Vamos por una más. Eso. Quédame ahí. ¡Eh! ¡Muy bien, chicas! Bienvenidas. ¿Cómo están? A ver, déjenme. Aquí tenemos el micro. Ahora, aquí tenemos el micro. ¿Cómo les va? Échense para adelante, no se me hagan para atrás. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. ¿Su nombre? ¿Toman clases? Pues hace como, ¿qué se llama? Diez años, más o menos. ¿Eh? ¿Diez años? Oye, ya están todas unas expertas, o sea que sí, un día mauro. No, vale, espérense. ¡Ah!